Hablemos de Atlético que sigue en Buenos Aires. Bueno, ganó otra vez Atlético Tucumán en estos partidos amistosos. Vamos a ver la victoria y el gol de Gervasio Núñez ante la Reserva de Boca, hoy en el predio que Boca tiene en Ezeiza. Otra vez Gervasio. Otra vez Gervasio, buena maniobra, vamos a ver el gol. Esto es gentileza de la página Simplemente Atlético, a través de nuestro colega Oscar González y todos los muchachos que están cumpliendo cuatro años de vida. Muy bien, gracias Oscar, felicidades. Bueno, y el aporte porque lograron tomar imágenes del partido. Mirá, ahí está, Barbona en el centro y Gervasio por detrás para definir y marcar el gol de la victoria en este nuevo partido amistoso que disputó el equipo del ruso. Se está hablando mucho de esa dupla, Barbona-Gervasio. Sí, se van entendiendo, yo creo que manejan muy bien la pelota los dos. En realidad el equipo, porque no le costó adaptarse a Romat, no le costó adaptarse al flaco Esbutoni, se complementa bien con Cabral. Bueno, habría que verlo, la media cancha es la misma, con Freita, el uruguayo, así que de esta manera Atlético-Tucumán. Con este gol de Gervasio Núñez, la...